¡Hola! ¡Oye, pero qué rapidez! ¿Y se vinieron caminando? Así es. ¿Cómo estuvo el día? Esperate. Estuvo buenísimo. Nos reímos mucho. Nos volvemos a reencontrar. Estamos muy contentos de eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenas noches. Estamos listos para vivirla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Fantástico. Hemos llegado, pero ahora todavía no se acaba esta aventura. ¿Recién empiezo? Estamos recién partiendo. Tenemos todavía el viaje terrestre que será muy largo. ¿Cómo están? Bien, bien. Un abrazo acá. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¡Qué rico! ¡Estamos partiendo! ¡Ay, qué suerte acompañándonos! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Lo dejo ahí no tanto! ¡Dale! Los últimos seremos los primeros. Los últimos seremos los primeros. Estos uno por uno. Estos uno por uno. ¿Cómo todo el día que has echado? Estos tranquilos. Lo veo muy... Estos chicos están nerviosos. ¿Sí? Estos nerviosos. ¿Contigo? Sí, están nerviosos. Tienes miedo de no estar en la talla. ¿Feliz? ¡Mmm! 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 Estuvo intenso, al menos un poco, pero bueno. ¿Nervioso? Siempre. ¿Ansioso? Tranquilo. Ansioso, nervioso, pero concentrado. Puedes medir ya a los participantes. Se ve buen físico en general, ¿no? Sí, bueno. Sí, buenos participantes. Si viene complicado esa gente, no más. Espérate, no más. Espérate. Oye, una gana de competir. A ver qué se atreve. ¡Rapidito la cosa! ¡Rapidito! Luis, mi tan sorrón pidió que le mandaras un saludo cuando... ¡Oh! El sorrón ese. Espero que no hagan los reyes de ganar a servir porque me tienen la mira. ¿Podemos comprometer tu visita? Sí, igual creo que va aflojando un poco, ¿no? Aflojando. Creo que se sintió un poco intimidado, así que ahora es Team Mateucci. ¿Las confirmadas mujeres que has visto hasta ahora? ¿Cómo se viene? No vi en nada. No, algo has visto. Yo sé que has visto. Vi que se bajó la mesa acá. Sí. ¿Qué pasó? Viene gente de Europa, sí. Sí, sí. También me dijeron. Ojalá que esté todo bien. En Chocolamari nos tenemos cariño, así que es mutuo. Yo creo que la vamos a pasar bien. ¿Quedó toda conversada con Daniela todo bien? Sí. Sí, quedó todo bien. ¡Bienvenida! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El viaje no lo partiste de una plataforma? No. ¿Cómo se va a decir? No. ¿Cómo se va a decir? Este viaje. Ahora vengo con puras cosas prestadas. ¿Fue mucho lo que se me perdió? Mucho, mucho. Todas las cosas que yo traía para acá. Lo mejor que yo tenía. Ahí estaba. ¿Qué pasa con la bélgica? Todo. Todo eso. Maquillaje, zapatos, ropa. Sí. Bueno. O sea, muchas cosas. Muy afectadas con él. Es que da mucha impotencia. Me da mucha impotencia. De que solamente me deja más tranquila. Es que yo y mis hijos no estábamos ahí. Oye, ¿y cómo te arruinaste? ¿Con cosas prestadas? ¿De dónde? Todas cosas prestadas. Mis amigas llegaron todas al departamento. Con cosas bellas. Y así armamos una maleta. Muchas gracias. ¿Cómo llegaste? Como todo el vuelo. Oye, cortito. Porque dormí todo el rato. No sacaron estos pasajes que son súper baratos. No. Nos vinimos de noche. O en realidad, más tarde. Más amadas. Es más expedito. Todo también. Y llegamos acá en la mañana. Está todo prendido aquí. Y nosotros felices. Y yo por lo menos. Feliz de volver. Y ya no eres novata. Tienes una experiencia ya en reality. ¿Eso te sirve para algo nuevo? Yo creo que sí. Por eso dije yo que sí en este. Porque quizá no va a ser lo mismo. Porque otro. Va a ser otro formato y todo. Pero la producción es la misma. Y yo vine. Porque la producción ahí me trato muy bien. ¿Te sientes querido? Me siento muy querido. Es como una familia para mí. Si yo lo dije la otra vez. Así que. Aprovechar de venir a este. Y después más adelante veremos lo que hacemos. Pero en este la quiero pasar bien. Disfrutar. Ya entendí todos mis errores del antiguo. Así que con este. Y hay gente muy pro. Así que. A pasar la región. Vamos a ver. Epa. Soy Vivi de mundo opuesto. Voy a mezclar entre Justin Vivi, Miley Cyrus y un roto. Muchas gracias. Chao. Hola. ¿Cómo fue el viaje? Estuvo bien. Tranquilo. ¿Sí? Fue rápido. ¿Estás nerviosa? Mira la verdad que ahora que ya estamos acá. Y como que ya nos conocimos con las chicas y todo. Ya bajó un poquito los nervios. Y queda la ansiedad por supuesto. De que ya comience todo. De conocer la casa. Los otros participantes. Bla, bla, bla. ¿Cuál que te encontraste buena onda de los chicos? Pura buena onda. Es que yo soy girl power igual. Es difícil que me lleve mal con una mujer. Te lo juro. Tiene que ser algo muy puntual. No, la verdad es que súper tranquila. Contenta también. No te voy a mentir que sí. Va a repetir menos de un año. Es power. Pero estamos fuertes. Así que vamos con todo. A pasarlo bien. A disfrutar del club. Así que, claro. ¿Cómo estuvo desde que te confirmaron que vienes a ganar servir? Hasta ahora. El viaje. La ansiedad. Sí. He llevado un montón. Creo que el viaje lo más difícil es la cuestión de los niños. Si quieres, tengo tres. De tres, de ocho, de once. ¿Cómo fue su vez primero? Mi hija mayor me dijo, mamá, haga lo mejor de ti. Que estuviera ojalá muchos días. Se llevaba para que ganara. No, 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 no. Pero los demás, lo más. El chiquito de tres no cachanamos. Y el de ocho ahí quedó, pero quedó muy contento que quedaron para el papá. Quedaron en su casa, en la clínica se apoyándolos. Mucho apoyo familiar, mamá, papá, abuelitos, tías, todos. ¿Qué fue lo que hizo que te sumaras a ganar? ¿Qué fue lo que más intrigó la alabanza para decir, vamos, sí, quiero estar, quiero yo? Mira, es que yo creo que vengo saliendo de un momento en donde lo he pasado. Con un marazo de gasto. Entonces creo que en los minutos yo pedí que me reseteo. Y es como cuando de repente me di, por favor, quiero salir un rato. Y dije, ah, es que lo veía y lo mandó. Y siento que es una súper buena oportunidad de resetear muchas cosas en mí, de limpiarme, de poner a prueba mi tolerancia, de aprender a trabajar en equipo, de cultivar, quiero hacer. Sí, sí. Quiero que vengarme, que alguno de ellos me entrene, porque ha trabajado mucho. ¿Has trabajado mucho? Ya. Yo he bajado mucho peso, entonces todo un plazo. Antes de aparentar, salir firme. Sí. Hola, ¿cómo están? Oye, qué bueno encontrarnos acá una vez más. Estamos muy emocionados. Mira, estamos con El Mago, con Carlita. Ya llegaron los participantes. Llegaron todos los aviones. Estamos listos. Llegó el contingente completo para esta nueva misión. Segunda reality, pero se disfruta como si fuera la primera vez, ¿no? Sí, siempre todos estos proyectos se disfrutan como un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad, lo vemos como una campaña, como una misión, como si nos mandaran quizá a cumplir esta gran tarea. Nos tocó fuera de Chile, pero el ánimo y las ganas son más en este segundo reality, así que esperamos a ver cómo sale el ganado de Chile. Y por supuesto que nos acompañen y no solamente a través de la pantalla de Canal 13, sino que también a través del área digital. Muchos contenidos en distintas aplicaciones. ¡Gracias!